Todavía Tengo la herida que dejaste aquí en mi alma Y en mi vida no pasa el tiempo, está parado mi reloj Todavía me entrego entero y por eso me hacen daño Pero yo soy el culpable por creer en el amor Pero no es tarde para que encuentre quien me ama en este mundo Yo sé que hay alguien porque Dios quiso cada uno algún amor Tarde o temprano te encontraré quien pueda cerrarme esta herida Así es la vida, quien menos te ama tú le entregas el corazón Y recuerda Que si se fue y no volvió, nunca fue tuya Ahora, si volvió Dile que traiga algo Dice un dicho que con el tiempo curan todas las heridas Y no es cierto, pues más profundas están las que dejaste aquí Pero quiero que algún día una persona en tu camino Si te ame y no te haga lo que tú me hiciste a mí Pero no es tarde para que encuentre quien me ama en este mundo Yo sé que hay alguien porque Dios quiso cada uno algún amor Tarde o temprano Y encontraré quien pueda cerrarme esta herida Así es la vida Quien menos te ama tú le entregas el corazón Yo sé que hay alguien porque Dios quiso cada uno algún amor Tarde o temprano Tarde o temprano Y encontraré quien pueda cerrarme esta herida Así es la vida Quien menos te ama tú le entregas el corazón Quien menos te ama tú le entregas el corazón